Bueno, Patricio, bienvenido al club. Primer entrenamiento, la pregunta típica, ¿no? Estos primeros minutos, primeros compañeros, nuevos técnicos, ¿cómo lo viviste? Buen día, la verdad muy lindo, todo el club estuve recorriendo hermoso, los compañeros me recibieron de la mejor, así que ya con muchas ganas de arrancar y hoy fue un gran primer entrenamiento. A ver, ¿cómo fue tu llegada? Te soy sincero, no te teníamos en el radar, siempre suenan nombres, el tuyo no lo teníamos. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Te habló Sara? ¿Cómo fue? Sí, sí, bueno, Aldo Sibi, la verdad, tenía ganas de cambiar de aire, por todo lo que había pasado y tuve varias ofertas de equipos de la B, bastante, me hablé con Sara y, bueno, me gustó la idea y no lo dudé en venir. Uy, ¿con qué expectativa? ¿Qué expectativa acá de estar en Ferro? No, como lo que hablé ahí con Juan, la idea es pelear, creo que ahí va a haber un grupo lindo, así que el club tiene que estar donde se merece. Gracias, Patricio. Gracias.